¿Qué es la Fosa de Clavados? Al principio pues si lo agarras como de aviéntate, no importa como caigas, así, ya cuando empiezas a hacer clavados un poco más, o sea más difíciles, el entrenador te empieza a enseñar clavados de competencia o clavados de preparación y así, ya es como te das cuenta de, ah si me gusta, me gusta y bueno recuerdo mucho que el entrenador una vez me dijo que yo tenía talento y que yo podía hacer muchas cosas, solo que decidiera si quería estar como de lleno en el deporte o en el deporte. o lo seguiría tomando como un juego y creo que fueron palabras muy fuertes para una niña tan pequeña pero fueron las que más me ayudaron a decir si quiero y voy a echarle muchas ganas y fue como empecé a avanzar desde competencias nacionales hasta ya internacionales. Hace cuatro años me quedé fuera y ahora el poder conseguir es un, fue un, es un logro para mí, es un sueño cumplido, es el, el estar en la plataforma disfrutando mis primeros juegos políticos individuales y pues viendo como es, ¿no? o sea aprendiendo, o sea aprendiendo, disfrutando y sobre todo para mí el hecho de decir lo conseguí después de cuatro años tan complicados es, es felicidad pues es lo máximo. Espero una competencia completa, que la disfrute al máximo, que de verdad llegue a la plataforma y diga di todo, o sea estoy contenta, estoy satisfecha e independientemente del resultado yo quiero llegar y estar feliz, quiero terminar con una sonrisa y decirle a las personas y a mí misma Ale, tú hiciste todo, tú hiciste todo, no te quedaste con nada así que puedes estar tranquila y satisfecha. Gracias.